¿Qué es Gerard Piqué? Gerard Piqué sufre una dolorosa caída en México y desaparece por el hueco de un escenario. Gerard Piqué es una persona que no para de acumular polémicas, pero últimamente también desgracias, y es que a su manojo de problemas por su separación de Shakira y la custodia de sus hijos hay que añadirle ahora la lucha por vender sus propiedades y también el accidente que ha sufrido en las últimas horas en México. Él es futbolista y empresario se encontraba al otro lado del charco para un acto promocional de la Kings League, la liga de fútbol que él mismo ha fundado, y que ahora tendrá su versión americana con la Kings League Américas. Allí se dio un buen baño de masas entre niños y adultos emocionados por poder verle, pero la emoción se transformó en susto cuando protagonizó una aparatosa caída. Desde el escenario, Piqué se dio cuenta de que había un niño con una camiseta y un rotulador en la mano. La intención de éste era que Gerard se la firmara, así que totalmente despreocupado se acercó al pequeño. Sin embargo, el hecho de ir pendiente de un audio en su móvil y la falta de luz que había a ese lado del plato hizo que el ex de Shakira no se diera cuenta de por dónde caminaba, ni tampoco del final del suelo, por lo que cuando estaba a punto de agarrar la camiseta, dio un último paso antes de caerse por un hueco. Hay que tener en cuenta que Piqué mide nada menos que 1,94 m, y en las imágenes se puede ver que desaparece por completo, por lo que la caída tuvo que ser desde una altura considerable, y sí, bastante dolorosa.